Ivania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que en un año y medio de protestas antigubernamentales, lo que resta es mantenerse en resistencia y demandar la restitución de los derechos humanos. Bueno, en tema del cumplimiento de este, digamos, año y medio de la crisis, Nicaragua lógicamente ha tenido una polarización, pero ahora no política, sino en situación de derechos humanos. Yo creo que es importante recalcar que los nicaragüenses no estamos buscando un partido o un cargo que demos una salida constitucional, que se restituyan los derechos. Y en eso hemos sido claros, ¿verdad?, de que no se debe hablar de temas electorales, sino de restitución de derechos, y que uno de esas restitución de derechos es el derecho a elegir, a ser electo, pero que la gente está esperando la restitución de su derecho básico, ¿verdad?, que no es un tema de los políticos, como nos han querido decir. Yo creo que ese clamor está a flor de piel, con la declaración de algunos políticos que están diciendo, apártense, que nosotros vamos a resolver esto. El pueblo fue el protagonista, quiere seguir siendo el protagonista, y va a ser el protagonista del cambio de Nicaragua. Han sido difíciles, más de 80 mil personas fuera, una caída de empleos, una polarización familiar, porque vimos las rupturas, inclusive hasta de familias, por temas ya no políticos, sino de violación de derechos humanos. Ivania Álvarez también pidió por la libertad de Jorge Centeno, conocido como el CAIMO, originario de Tipitapa, un autoconvocado a quien capturaron hace una semana. En ese sentido, por ejemplo, se ha criminalizado ahora a los actores desde la rebelión de abril con temas de casos comunes, tal es el caso del CAIMO en Tipitapa. Hace una semana fue sacado, ¿verdad?, por, inclusive, por sujetos civiles, paramilitares, por el secretario político de Tipitapa, acompañado y respaldado por la nueva policía en Tipitapa. No hallaron qué cargos ponerle, le dijeron que tenía uso de armas ilegales, mostró el abogado su documento donde está en regla, y aún así, inmediatamente, a los tres días, se preveía una movilización y lo trasladaron a la cárcel modelo, ¿verdad?, pasando sobre todo, todos los procedimientos legales, él está en la modelo, y, pues, decirle a las familias, no solo del CAIMO, de todo, que estamos luchando, y este pueblo ya sacó 600 presos políticos y los vamos a sacar, a los muchachos que están en la modelo, y a María Ruiz que está en la esperanza que sigamos resistiendo, que este pueblo los va a sacar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.